Amigas y amigos, los saludo hoy, martes 31 de marzo. Ayer por la noche, el Gobierno Federal comunicó la emergencia nacional por COVID-19, decretada por el Consejo de Salubridad General, como una medida urgente para enfrentar la pandemia, una etapa más larga y de mayores restricciones que es determinante para lograr disminuir la velocidad con que se transmite la enfermedad. Si bien, de acuerdo con la información de las instancias correspondientes, en la ciudad tenemos un número reducido de casos confirmados, no debemos ni podemos confiarnos y debemos seguir las medidas que se plantearon como la suspensión inmediata de actividades no sustanciales de los sectores público, privado y social. Y, fundamentalmente, el resguardo domiciliario corresponsable, que en otras palabras es quedarse en casa todos, 2. No salir a la calle más que para lo estrictamente esencial. Es en serio. Como lo han dicho los expertos, quedarse en casa es la medida más efectiva para evitar el riesgo de ser contagiados o convertirnos en portadores del virus. Es momento de quedarte en casa. Y quedarte en casa no significa hacer fiestas o reuniones con amigos, ni salir de paseo, aunque sea Semana Santa, ni estar en las plazas, parques o presas, mucho menos ir con la familia completa a las tiendas. No. Es en serio. No. Es en serio. Debemos quedarnos en casa. S. C. Que nos preocupa el impacto que la pandemia tendrá en la salud y la economía de todos, así como las medidas a las que claramente no estamos acostumbrados y que significan un sacrificio. Pero más que preocuparnos, debemos ocuparnos y sé que los chihuahuenses sabemos tomarlo en serio y asumir este desafío para proteger la vida y la salud de todos. Sigamos apoyando a los negocios locales que aún pueden seguir abiertos con compras a domicilio o para llevar. Hagamos nuestras compras ordenadamente, asistiendo solo un integrante de la familia a la tienda sin compras de pánico y siguiendo las medidas de prevención. Evitemos que nuestros adultos mayores tengan que salir a la calle. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos mayores con los cuidados debidos. Debemos cuidarnos y cuidarnos juntos. Como gobierno municipal, seguiremos prestando los servicios esenciales y buscando las medidas que nos ayuden a enfrentar mejor la situación. Gracias, muchísimas gracias a quienes siguen trabajando para el bien de todos. A doctores, a enfermeras, a policías, a bomberos, a trabajadores de aseo y servicios públicos y todos los que están en la primera línea de atención en estos momentos. Quedarnos en casa es justamente la mejor forma de agradecerles y valorar su esfuerzo porque solo así lograremos hacerle frente a esta contingencia. Tenemos que acompañarnos. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos. Aquí estamos y juntos vamos a salir adelante. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.